Comenzamos una nueva emisión de Reporteros, el programa de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Japón puso en marcha este año su primer estudio nacional sobre los hikikomoris, un término que significa atrincherarse y hace referencia a los japoneses que decidieron no volver a salir de sus lugares de residencia, incluso, en algunos casos, desde hace varios años. Se trata de una forma de cortar cualquier lazo con la sociedad porque no logran integrarse a ella. Al quedarse sin ir a la escuela, al trabajo o sin amigos, estos ermitaños empiezan a desarrollar enfermedades mentales y comportamientos depresivos. El triste fenómeno que tiempo atrás era solo asunto de los jóvenes se ha extendido a todos los rangos de edad de la sociedad nipona y ahora las autoridades le ponen foco a los jubilados, que lleva a otro fenómeno inquietante, los llamados kodokushi, que quiere decir muertos solitarios. Los invitamos a ver el siguiente reportaje que pone en relieve el porqué del aislamiento social en Japón. Esta es la historia. Mientras las aves sueñan con volar, Yusuke no tiene ningún deseo de ver el mundo. Le teme. Su jaula, su nido, es esta habitación de nueve metros cuadrados que casi nunca abandona desde hace unos diez años. Tanto de día como de noche, Yusuke mira a la distancia esta sociedad a la que ya no pertenece. En Japón es lo que llaman un hikikomori, un hombre retirado que ya no sale de su hogar. Necesito el ruido de la televisión, de lo contrario no me siento bien. El silencio me recuerda que estoy solo. Con frecuencia permanezco recostado en mi futón durante todo el día. Miro el techo. Yusuke era un niño normal, pero en la universidad fue víctima de acoso por parte de un profesor y otros estudiantes. La experiencia fue tan traumática que le hizo odiar a los humanos. Desde entonces el tiempo se detuvo. Tiene 32 años, pero su habitación es como la de un adolescente. No encuentra las palabras. Le cuesta darle sentido a su extraña vida. Es como si olvidara todo. Lo único que sé es que mi cuerpo es pesado. Digamos que le temo al mundo. Basta con una llamada telefónica o un correo para preocuparme. Síndrome depresivo, enfermedad mental, fobia social o protesta. Los hikikomoris se sienten incapaces de encajar en la sociedad japonesa tan codificada. Al otro lado de la habitación se encuentra la madre de Yusuke. Es ella quien le prepara la comida. La gran mayoría de los hikikomoris viven apegados a sus padres. Son la vergüenza de la familia. Una generación perdida en el país del trabajo duro. Estando en la puerta le he suplicado que salga. Que vaya al parque o a un almacén de aves porque le gustan. No sé qué hacer. Hablé con muchos médicos. Asistí a muchas conferencias. Lo único que puedo decirle es que es muy duro. No le interesa nada. Trato de hacerlo interesarse en algo pero no sale. El resultado ha sido que yo también me he deprimido. Son los ermitaños de los tiempos modernos. El fenómeno fue identificado a finales de los años 90. En un momento en que la crisis económica en Japón. Generó muchos venidos a menos. En especial entre los jóvenes. Pero hoy en día los hikikomoris son de distintos rangos de edad. Y pertenecen a todas las categorías sociales. La mayoría son hombres pero también hay mujeres. Gracias a internet y a los domicilios, los ermitaños pueden sobrevivir solos. Es el caso de Alice, quien vivió encerrada en su habitación durante cinco años. Un enclaustramiento por periodos como un animal que se refugia en su caparazón. Tuve una primera fase hikikomori cuando era joven, pero me recuperé. Fui a la universidad. Encontré un trabajo, tuve un novio. Me creía salvada, pero recaí. Es como si apagaran la luz. Se me quitan las ganas de todo. No deseo nada, no hay fuego en mí. En aquella época, Alice abandonó a su esposo y su trabajo. Hoy en día está mejor, por eso aceptó hablar. Otros permanecen callados para siempre. 30.000 ermitaños mueren al año en un total anonimato. No se trata de suicidios, sino de muertes silenciosas en el secreto de un apartamento. Como si la vida terminara por retirarse de estos seres fantasmas. Guárdenme en los documentos de seguridad social, impuestos, facturas y tarjetas bancarias. Dentro de estos muros vivía un hikikomori de 68 años. Dos meses después de su muerte, el olor alertó a los vecinos. Un problema de salud pública que condujo a las empresas a especializarse en la limpieza de estos apartamentos tumba. Sus piernas se encontraban aquí, la cabeza allá. Tuvo que haber caído. El misterio de un hombre que frecuentó el mundo en el pasado. Fue contador durante 40 años. Y como cada vez más japoneses, se aisló a la edad de la jubilación, la edad de la inutilidad. Ratatouille, fríjoles, platos prelistos. Es la alimentación que consume la gente que vive sola. Limpio como una máquina. Trato de no pensar, no meterme mucho en la vida de esas personas. Pero evidentemente veo cosas en su vida cotidiana y me digo a mí mismo que contraeré matrimonio. No terminaré solo como ellos. Los japoneses envejecen. Los hikikomoris también. Cuanto más viejos, más solos. Sin familia ni amigos. Sin nadie que los saque del aislamiento, desaparecen. Se desvanecen en la indiferencia de una sociedad en la que el individualismo es rey. Si la gente estuviese más en contacto con sus vecinos, estas muertes solitarias podrían ser evitadas. La gente debería prestarle más atención a los demás, crear verdaderas comunidades con una verdadera comunicación entre vecinos. El difunto contaba con una sobrina. Es ella quien recoge sus pertenencias y quien pagará la factura de 4.400 dólares por la limpieza. ¿Quiere conservar los documentos? Sí, ya separé lo importante. Yo me preocupaba por él. Traté de llamarlo, pero no respondía. Vine a verlo y le envié mensajes. Para mí era importante. Traté de hacerlo salir. Le decía, vamos a cenar, a hacer algo. Pero él se negaba. ¿Estaba muy solo? Sí, le gustaba. Vivió solo, falleció solo. Los hikikomoris se apegan a su soledad, pero paradójicamente muchos aspiran a salir de ella. Contradicciones de estos seres misteriosos. Para entenderlos mejor, el gobierno japonés lanzó el primer estudio nacional sobre los hikikomoris de más de 40 años. Este sociólogo publicó un libro acerca del síndrome. Una de las razones esgrimidas como explicación es la siguiente, las particularidades de la sociedad japonesa. Contrario a las sociedades europeas que le dan una importancia primordial al individuo, los japoneses se enfocan en las reglas comunes. Aquí el valor de un individuo es evaluado con base en su capacidad para adecuarse a las reglas de la vida en grupo. Los hikikomoris son aquellos que no logran hacerlo. El resultado es que se sienten totalmente inútiles, sienten vergüenza. Son incapaces de adecuarse a las reglas de la sociedad y sufren con este sentimiento de culpabilidad. Para ayudar a los hikikomoris, algunas ONGs proponen formaciones a quienes aceptan salir durante unas cuantas horas de su habitación. Escribir una factura, un correo a su empleador, volver a aprender a hablar, reír o relajarse en grupo. Las bases de la vida en sociedad. Les pedimos que vengan una o dos veces al mes. Se trata sobre todo de hacerlo salir de casa. Empezamos tranquilamente. No hay clase todos los días, no hay que pedirles tanto. Unos dos de cada tres candidatos abandonan el proceso. Los otros terminarán ingresando a una empresa aliada de la ONG. Para este hombre, el proceso tomó tres años. Antes era incapaz de hablar. Ahora ya no tengo miedo. Puedo comunicarme con mis colegas y por lo tanto trabajar en una empresa, en equipo. Es eso lo que aprendí verdaderamente aquí. A colaborar, comunicar. Ahora puedo reiniciar mi vida. Tengo confianza. Regresar a la sociedad, pero no a su conformismo. Desde hace algunos meses, Alice encontró un empleo en una startup. Sus empleadores conocen su pasado y le dan cierta libertad. Lo más importante es que ya no tiene miedo de salir y relacionarse con humanos. Al principio mis ojos estaban acostumbrados a la oscuridad de mi habitación. La luz del sol era muy fuerte. No la soportaba. Sufrí con eso durante algún tiempo. Una vez al mes, acude a la reunión de la redacción de una revista creada hace algunos meses por y para los hikikomoris. Todos estos japoneses han vivido algún periodo de encierro. Hoy en día se sienten mejor y quieren compartir su experiencia. Al principio fue un descubrimiento. Me sentía finalmente cómoda con gente porque aquí todo el mundo ha vivido un poco lo que yo he vivido. No me gustan los lugares donde hay mucha gente, pero aquí nos conocemos y no nos juzgamos. Uno se puede sentar como quiere, no es necesario estar bien sentado. Terminar con la vergüenza y asumir su diferencia. Los parias de la sociedad ahora cuentan con una tribuna. Está disponible en internet y en papel por cuatro dólares mensuales. Hikipos tiene varios miles de lectores, ermitaños, pero también muchos padres de ermitaños que quieren entender mejor a sus hijos. Para la próxima etapa podemos elegir a una joven o a un joven, pero es necesario que haya un personaje. Esta joven transmite su dolor de vivir con un lado underground, cultura alternativa. La mayoría de la gente tiene a priori negativos. Nos ve como niños protegidos, perezosos. Con este diario esperamos cambiar un poco esta imagen. Este sorprendente colectivo de solitarios sueña con darle a los hikikomoris un papel cuasi-político y reformar una sociedad obsesionada con la productividad y la competencia. Los japoneses creen que si alguien no trabaja no vale nada como ser humano. Pero hablando, reflexionando sobre el fenómeno de los hikikomoris, es posible mostrar otra forma de vivir. Y ello es importante. El encierro no fue una elección para todos estos japoneses, pero hoy en día tratan de darle un sentido. Una luz de esperanza para estos 500.000 hikikomoris en Japón. Su reintegración a la sociedad se volvió un reto nacional para este país que está envejeciendo. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Reporteros. Recuerden que también nos pueden ver a través de nuestra página web trans24.com. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!